1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Dale luz a mi corazón Amame, un poquito amame Amame, dale luz a mi corazón Y la mano se rima, bolsita, bolsita ¡Ey, ey, 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 ey! Nueva generación, marijas, chiles Arigas, chiles, se acaba, se acaba, se acaba Con las manos se rima, se acaba, se acaba, se acaba La juventud se acaba, se acaba, se acaba ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Qué lindo! ¡Eso! ¡Y hoy sé lo que nos gacha!